...el número 24, por lo tanto en ese marco y en el marco también en su importante reunión celebrada en esta jornada en el marco de la FECAER es que justamente aprovechamos el momento oportuno y propicio para hacerles la presentación de noticidad entonces los aspectos sobresalientes de esta próxima fiesta nacional que va a convocar obviamente a todo el arco particular, no solamente en esta provincia argentina sino también en el marco del sur y en una parte del mundo vamos a ir conociendo a medida que avancemos en esta presentación todos los detalles más importantes del evento así que bienvenidos, gracias por acompañarnos en nombre del gobierno nacional y lo primero que vamos a compartir es un video institucional para presentar formalmente la próxima edición de nuestra fiesta nacional Marzo, en la tierra de la miel, Latinoamérica Empresas, productores, se reencuentran en la vigésimo cuarta fiesta nacional de la apicultura Expo Apícola del Mercosur, Expo Macía 2019 La fiesta productiva más importante de Latinoamérica 22, 23 y 24 de marzo La apicultura de Argentina y el mundo se dan cita en la ciudad más pujante de Entre Ríos Expo Macía 2019 Viernes 22 Carina, la princesita Mentiroso Carina, la princesita No tienes perdón Sábado 23 Una de las comediantes más exitosas del país Fátima Flores Y el show más divertido con La Mosca Todos tenemos un amor La Mosca Domingo 24 Un cierre a puro ritmo Con los más grandes de la cumbia Ahora Vamos a ver las cosas Los palmeras Los palmeras Este 22, 23 y 24 de marzo La capital nacional de la apicultura Te espera para vivir juntos Una nueva edición de la fiesta Que es de todos Expo Macía 2019 Nos acompañan en la mesa principal De esta mañana Gracias por la presencia El señor presidente principal Román García Tercoso Nos acompaña el señor presidente Desde este licenciado Dante Bancorlerón Nos acompaña también el licenciado provincial Ricardo Antonio Tercoso Nos acompaña también La secretaria de producción de tecnología y medioambiente Anaio Cardón Y también el presidente de PECAER El señor Gustavo López Gracias a la presencia también De los consultores medios de comunicación aquí presentes Y también a los funcionarios municipales Vamos a invitar en este caso A que nos den la bienvenida A este importante encuentro A el vice-intendente El sincero Dante Iván El mejor de los que nos den la invitación de la palabra Buenos días Muchas gracias por asistir y por visitarnos A lo que es la ciudad más dulce del país Para nosotros es un enorme orgullo Cada año estar participando De esta edición de la Expo MIE Así que para este 22-23-24 Esperamos estar con la presencia de todos ustedes Y que disfruten una jornada muy especial Como para todos masiaenses Significa esta fiesta Así que bienvenido Y muchísimas gracias por participar La comisión Justamente organizadora Del evento actual Diputado Provincial Señor Ricardo Antonio Tornos Bueno, digas a todos Señor intendente Señores intendentes Autoridades Que nos acompañen Concentrales Productores De la prensa La verdad que No me corresponde hablar Pero no me han pedido Hace un poco de historia La verdad que Uno por la diferencia De haber sido el humillador De este evento Con un grupo importante En aquel momento De gente que realmente Estaba comprometida La posibilidad de sacar Esta ciudad de adelante Yo también te creo que Que no haya una de las concejales Que en aquel momento Comisión En este proceso Del año 95 La zona de Guayabal Era parte de este equipo Era parte de un equipo Que conformamos En buscar una historia Para nuestra ciudad Sacaba De la situación Que por ahí vivíamos Que no era Nada fácil Y bueno Fue un proyecto De política de Estado Apuntándose a gente A la producción artícola Y la verdad que Nos sentimos curiosos Desde los 24 años De haber llegado Donde estaba Sobreconocido No solamente En esta provincia Sino a nivel nacional E internacional Como una de las fiestas Más importantes De todo Fue un trabajo Sin duda Sin duda Que No fue fácil Todos sabemos Cómo hemos pasado Crisis en este país Y esa crisis La supimos Llevar adelante En los momentos Que realmente Eran muy difíciles Nunca Esta fiesta Se cayó En todo lo contrario Siempre fue creciendo Creciendo Y creciendo Y tratando De ir Integrando Otras cosas Que realmente Creciera En todo sentido Lo que es La parte Automotil La parte Industrial La parte Nacional Lo que es La parte Comercial La parte Que se han Se han agregado Estos últimos años También Dando Un empujo Importante A esa actividad Por eso Nos sentimos Como masalense Orgullosos De que Masal sea Conocido En todos los ámbitos Como decir No solamente De la provincia Es una Internacional Internacional Nos reunimos En cortes De distintas Filias Masal Es una Marca Registrada Con respecto A la Anticultura Ha sido Un trabajo De políticas De Estado Que los intendentes Que cruzaron Que estuvieron En frente De esta Ciudad No dejaron Nunca De poner En el hombre Poner Lo que debían Que poner Para que esta Fiesta Realmente Llegar A lo que Hoy Representa En el ámbito De la Anticultura Así que Agradecemos A todos los productores A los amigos Que nos conocemos Que hemos viajado Por el mundo Que hemos estado En distintas ferias En montado En Ucrania En montado En Estambul Y si Dios quiere Quizás Este es una En Canadá Este año Porque Yo creo que Ahí se recogen Muchas ideas Muchas cosas Que uno va grabando En tratar De mejorar Esta feria Importante Para todos Los agricultores Así que Muchas gracias Les deseo Una feliz Tarea Emocional Y si les quiere De todo No más Tarea Emocional Los 100 cristales Que tenemos Inhalados Que tienen La capacidad Del premio Ya están Viviendo En su totalidad Que no solamente Hay algunos Tipos Que es De la parte Comercial Después Tenemos Los tradicionales Concurso Medica En su casa Pícola Cocina Y comidas A base De miel Y los dos De carácter Internacional Fotografía Pícola Y miel Que hoy Ustedes Nos acompañan Y comiencen Así que Los invitamos A participar Nuevamente Este año Luego tenemos El día Domingo En diferentes Atractivos Vamos a tratar De incentivar Aún más El consumo De miel Para esto Vamos a Comprar Bebidas A base De miel Cocina A base De miel Justamente Con la parte De comentar El consumo De carne O vino Por la exposición Que tenemos Así que Los invitamos A todos Para el domingo A la tarde Que por ahí Es un poco Más tranquilo Para que puedan Venir y disfrutar De este espectáculo Que vamos a dar Acá En el día Del escenario Luego Lo que sí Tiene Ustedes saben Que En el año Pero así Se siguen A las exposiciones Que se dan En el país Nosotros Ustedes saben La propuesta De ciclo De capacitación Que nosotros Le ponaremos Vamos a Comenzar El día Sábado A la mañana Con dos dinámicas A campo Como es tradicional Para todos Estos productores Artículos En dos horas A las 8 y 30 Y a las 11 De la mañana Lo vamos a dar Nuevamente A una cabaña Reino De la Madre Diversidad Ya que está Presente La articular La señora La Bia Bebe Y va a estar Acá Justamente Las disataciones De la Bia Si le gustó Daniel Avena Pero reciente De la cabaña Vista Flores De Mendoza Que la Bia Ya nos va a acompañar Una vez Otras oportunidades Hoy es un trabajo Intenso Que realizamos Durante el año De tener en cuenta Los demás Que tienen La presencia Del gobierno Municipal Se ha trabajado De una manera Más comunada Y la verdad Que Lo sentimos Contentos Y tranquilos Por que Demasiada Tenga Una cooperativa Típica Que costaba Muchas veces Inmigrar Y poder Social A los productos De patícolas Entendiendo Que es una Actividad Como lo he estado Diciendo Hace ya Dos o tres Años Que ha sido Castigada Por Diversos Actores Que la verdad No han hecho Más que Conplicar Esa actividad Entonces Es un elemento Valioso Que Ustedes Vengan acá Que se hayan Conmigo Demasiado Vean Vivo Como Dicé Con Luis Donde Como lo decía Se ha reclado Hemos viajado Y hemos tenido Distintos Contactos Con un Tienes La posibilidad Mundial De poder Estar Y conociendo Más A dónde La actividad La verdad Que Este año Tenemos Nuevamente La oportunidad Porque Tuvimos Que En su momento Invertar Y poder Pelear De la palabra Nuevamente Para que Podamos Tener Esta Ronda Internacional De negocio Que Nuevamente Por De ser Año Constitutivo Vamos A tener La ciudad Y le digo Con qué Y hago un paréntesis De dejar La palabra Pelear Inchaca Que la Tenamos Porque La verdad Que Ya estaba Acordado Que Esta Ronda Internacional De negocio Este año No se Iba De La Ronda No se Iba Demasiado Trataba De llevar Adelante Nuestro Buenos Aires Pero Gracias A la gestión Que hicimos Con Bueno Senador Nacional Enredo De Anza Y Con Diputado Ricardo Promoso Y También Por ayuda De Parte De La Secretaría De Producción De Lo que Sucedió El Anza Que El Anza Logramos Que Por Ejemplo Una Productora Que Se Sime En Un Lago En Luz En La Ciudiera Exportar A Esta En Tancia Junto Con Algunos Colegas De La Provincia De Mendoza Y De Por Y La La Esa Nos Significó Una Marga Importante Para Haciar Logramos Tratamos Siempre De Un Un Trabajo Nuestra Epo Logramos Esas Cosas Que Son Importantes Nuestros Que Generan Trabajos Generan Expectativas Nuevas Para Nosotros Y En Lo Que Buscamos